Buenos días, amigos y amigas, les quiero presentar esta hermosísima corona de cristo, miren qué bonito color tiene, es un rosita bajito, es matizada, miren sus ramos, qué hermosos, es una planta, que ya es su segunda floración, miren aquí, le va saliendo otra flor, ahorita que estamos en enero, que ya pasó diciembre, ya estamos en enero, se les da riego, cada cuatro días, yo tengo una maceta grandecita, y voy riego cada cuatro días, para que no se me vayan a podrir, se les puede dar abono, cada mes, o no soluble, o de bolita, o de lombriz, del que encuentren, del abono que sea para flores, de ese le pueden poner, para que se ponga florecida, y con sus hojas verdes, saludos, amigas y amigas, amigos y amigas que ven mis videos, saludos, 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 ¡Suscríbete!